Elvallechicama.com, la web al servicio de su pueblo. Señor Ramón Plasencia, presidente de, alcalde vecinal, perdón, de 3 de octubre de Casa Grande. ¿Qué nos puede decir con esta obra que en estos momentos el alcalde de visitar, señor Alejandro Navarro, está haciendo algunas verificaciones juntamente con los ingenieros de la municipalidad? Sí, al respecto tengo que decir que hemos empezado desde este mes de enero, los primeros días de enero, empezamos la obra, el primer día hábil de este año empezamos la obra. Tan así que hemos hecho un avance, está siendo, no ha habido ni un retraso, estamos continuando con el avance, se está, todo lo que se había propuesto, el expediente técnico, el avance, inclusive se está haciendo algunas mejoras en todos los niveles que está sucediendo acá pues en 3 de octubre, porque siempre ha habido algunas pequeñas problemitas que se han ido solucionando y de algunos vecinos. Yo quiero decir a todos ustedes que está muy bien que hayan venido, porque ya con el residente de la obra, que es el ejecutor, con el inspector de obra, con el municipio y ahora tenemos un supervisor, ya hemos trabajado en este tema. ¿De cuántas familias estamos hablando que tendrán sus conexiones nuevas? Sí, estamos hablando de 365 vecinos de 3 de octubre, los cuales ellos van a ser beneficiados con esta obra. ¿Alguna adicional más que se haya visto? Sí, bueno, en algunos casos todavía tenemos algunos problemas, porque algunos vecinos, bueno, no han respetado la medianía y bueno, ahí tenemos que hacer algunas variantes, pero todo eso va a ser solucionado en el transcurso de estos días, y también con algunos problemas que se han suscitado, como es algunas roturas dadas a la variante. No es por donde se debería haber ejecutado y se ha hecho una variante y se ha pegado mucho a la tubería de la empresa. Es por eso que hay algunas dificultades, pero después no tenemos alguna. 3 de octubre estamos trabajando en el camino, estamos haciendo, mirando, observando, y no lo estamos haciendo bajo un escritorio, lo estamos haciendo en el campo, se puede decir. Con el alcalde, con los regidores también de la alcaldía vecinal de 3 de octubre, y bueno, también hacer la felicitación a la señorita también, aprovecho esta ocasión para hacer la felicitación a la señorita Charon, que es de 3 de octubre también la ganadora, pues, para que todos los vecinos se lleguen a enterar. Su representante. La representante de 3 de octubre, y ahora es Miss Casagrande. Muy bien, felicitaciones, señor Ramón. Muchas gracias, señorita.